Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un alimento que tenemos siempre en nuestras casas, en nuestras mesas, pues para conocerlo un poquito más. Vamos a hablar de el huevo, el almacenamiento del mismo y consumo adecuado. Ok, bueno, primero para empezar, el huevo es uno de los alimentos más saludables que tenemos en nuestra casa y que pues a nivel de precios, sé que últimamente ha estado un poquito más caro que lo normal, pero pues es bastante accesible por lo menos para la mayoría de personas. Fácil de preparar, muy versátil, podemos prepararlo de muchas maneras y es rico en proteínas de alta calidad, contiene grasas saludables y pues también tiene una carga de vitaminas y minerales importante. Ok, pero resulta que pese a todos esos nutrientes que aportan puede enfermarnos. ¿Por qué? Porque nos pueden enfermar por dos factores. Primero, porque no los almacenamos de manera correcta y segundo, porque no los preparamos de una manera apropiada. Entonces, ¿qué nos puede contagiar? Bueno, hay una bacteria que creo que la han escuchado mencionar, la salmonela. Resulta que esta bacteria crece en todo lo que es el tracto de la gallina y cuando el huevo sale, pues entonces obviamente se puede contaminar. Entonces, tenemos que saber recomendaciones de cómo evitar que esta bacteria no se enferme, pues principalmente hay que tener cuidado con los niños y mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que por alguna razón tienen su sistema inmune un poquito alterado, ya que pues a mí o a una persona que no tenga ninguna de esas condiciones, pues lo que les va a dar es fiebre, calambres estomacales, diarrea, pues gracias a Dios no es mortal, pero en esas otras personas que ya vimos sí. Primera recomendación o consejo adecuado es, bueno, almaceno los huevos en refrigeración, principalmente en un recipiente cerrado para que no contamine los demás alimentos que no tenemos en la refrigeradora. Antes de cocinar los huevos, ya cuando los vamos a preparar, los vamos a abrir, ese es el momento de limpiar los huevos o lavarlos, nunca para abandarlos o refrigerarlos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los humedecemos, la cáscara ya tiene la capacidad de no contaminar el interior del huevo, o sea que la bacteria nunca va a entrar. Entonces el problema está en que la cáscara sí va a estar contaminada. Si nosotros la humedecemos, se va a hacer porosa y puede ingresar lo que sea en el huevito. Entonces es importante lavarlos o limpiarlos antes de cocinarlos. No ingiera mezclas crudas, como cuando hacemos mezclas de pan o de queques y los probamos, pues tampoco ya resulta que la bacteria pues se va con el calor, ahí no hemos aplicado calor. Y quiebre la cáscara con una cuchara siempre y pues échela en el envase donde se va a utilizar. Nunca utilice esa misma cuchara para mover el huevo cuando ya esté preparado. ¿Ok? No almacena los huevos por mucho tiempo, entre más fresquitos mejor. Consuma huevos que debemos o que hemos cocinado mínimo a 60 grados centígrados por 3 minutos, ya que a esa temperatura la bacteria se desestabiliza y desaparece. Y evite variaciones de temperatura durante el almacenamiento, que los refrigeramos, que los sacamos de la refri, que los volvemos a refrigerar, porque eso puede hacer que el huevo se ponga o esté en mal estado. Entonces ya vemos que, pues, si seguimos esas recomendaciones, pues el huevo no tendría por qué generarnos ninguna enfermedad. Y opciones de preparaciones hay muchas. En emparedados, en ensaladas, guisos, se puede preparar con vegetales, hervidos, fritos, a la plancha, escalfados, al horno. Bueno, es una muy buena opción de alimento a un precio bastante accesible, con muchas alternativas de preparación. Y pues sigamos las recomendaciones para que el mismo lo podamos aprovechar, esa fuente de proteína y vitaminas, y pues no nos vaya a enfermar. Y nos vemos la próxima semana.